El que representa la soledad Morelos, sonido Raybux de Adolfo Lozada En Nueva York Te quiero Por tus defectos, por tus virtudes, por tantas cosas Cuanto te quiero, sufro Al no tenerte cerca de mi alma se siente triste Te soy sincero, cariño Cuanto adelo besar tus labios, decir mil veces te necesito Mi vida Sé que también tienes tantas ganas de estar conmigo, sentirte mía y ser tu dueño Hoy quiero volar a donde estás, hacer tu sueño realidad Siempre vivir cerca de ti, unidos en la intimidad A tu corazón, en mi corazón, me están gritando de ansiedad Tú eres para mí, algo especial, mi dicha, mi felicidad Mi guerra y mi paz, mi pareja ideal, esta canción te hará cantar A tu corazón, de mi corazón, por eso hay muchas cosas más Báilale, báilale, báilale Báilale, báilale Báilale, báilale Báilale, báilale Báilale, báilale El ritmo que conecta Sante Cuevas Báilale 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 Te quiero Por tus defectos, por tus virtudes, por tantas cosas Cuanto te quiero Sufro Al no tenerte cerca de mi alma se siente triste Te soy sincero Cariño Cuanto adelo besar tus labios, decir mil veces te necesito Mi vida Sé que también tienes tantas ganas de estar conmigo, sentirte mía y ser tu dueño Hoy quiero volar a donde estás, hacer tu sueño realidad Y siempre vivir cerca de ti, unidos en la intimidad A tu corazón y mi corazón, me están gritando de ansiedad Tú eres para mí, algo especial, mi dicha, mi felicidad Guerra en mi paz, mi pareja ideal, esta canción te hará cantar A tu corazón, de mi corazón, por eso hay muchas cosas más Sí, sí, sí Escúchala Adolfo Lozada Música 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 Música